¡Buenas! Yo soy John Carpi. Buenas, yo soy Prototax. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. ¡Bienvenidos a la Taberna Freak! Todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVoox. ¡Os esperamos! Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso vamos a hacer el top de Death Race. Recordad que ya tenéis la cronología de esta saga en el canal para ubicar los órdenes de visionado correctamente. Así que, dicho esto, ahora simplemente tengo que agradecer la petición a Aronofsky23, que fue quien me pidió un top de esta saga y de las que para mí son sus mejores películas. Así que, nada, un saludazo enorme y muchísimas gracias por la petición. Al resto, pues espero que disfrutéis de este top y que luego me comentéis qué opináis. ¡Comenzamos! En el sexto puesto es situada Death Race 2050, del año 2017. La secuela barra nueva versión de la película original, Death Race 2000. De verdad, que esta película creo que no hay por donde cogerla. ¿Que pasas un buen rato? Pues oye, sí. Pero vamos, la trama es similar a la primera, cambiando algunos personajes y poquito más. El momento en el que se pone a luchar contra ninjas porque sí es tan random todo que es como un face palm en toda regla. Creo que este puesto le va perfecto y porque no hay más para abajo. En fin. Para el año 2050, el planeta se ha convertido en un lugar demasiado poblado. Para ayudar al control de población, el gobierno desarrolla una carrera. La carrera de la muerte. Anualmente compiten a través del país acumulando puntos y matando a gente con sus vehículos. En el quinto puesto he situado a Death Race Inferno, del año 2013. Es la tercera película del remake y es la segunda precuela del mismo. Aunque esto lo explico mejor en su cronología que ya tenéis en este canal. Lo único que me gusta de esta entrega es que une muy bien con el remake al final de esta entrega. Y en las tres películas hay un personaje en común que las une bastante bien. No recuerdo si en la cuarta también está, pero las une bastante bien. Esta unión hace que el visionado para mí se haga bastante interesante. Pero de las cuatro películas que hicieron, me refiero a las cuatro del remake, pues para mí sin duda es la más floja. Condenado por asesinar a policías, Carl Lucas, también conocido como Frankenstein, es el nuevo piloto estrella de Death Race. Una carrera mortal en la que se juega a salir libre de la prisión junto a su equipo de mecánicos. Por ello Lucas se sumerge en un nuevo concurso mucho más cruel que cualquier cosa que haya experimentado antes. Se enfrentará con los adversarios más despedados en una carrera en el desierto de Kalahari, en el sur de África. El cuarto puesto también es para una película dentro del universo del remake. Se trata de Death Race 2 del año 2010. Es la precuela del remake y de la tercera, y nos cuenta el origen de Frankenstein. Y también de las carreras, ya que al inicio no eran carreras, sino simplemente peleas dentro de la prisión. Este concepto a mí me parece bastante interesante y podemos ver el nacimiento del primer Frankenstein que la verdad mola bastante de ver. Pero salvo eso y algunas muertes no hay mucho más que destacar. Aún así me parece mejor que las que he comentado antes y creo que este puesto le va bien. Death Race 2 tiene lugar en un futuro muy próximo cuando la economía de Estados Unidos comienza a declinar y la delincuencia violenta inicia una espiral fuera de control. Para contener a la población penal se crea una serie de cárceles privadas, gobernadas por bandas, asesinos a sangre fría y sociópatas. La peor de estas cárceles es Terminal Island, donde condenado por el asesinato de unos policías llega Carl Lucas, el que será el auténtico protagonista del último reality show de la carrera de la muerte. El ganador, si es que alguien logra sobrevivir, tiene como premio la libertad. El tercer puesto es para Death Race Billion Anarchy del año 2018. Esta es la última entrega dentro del canon del remake y es secuela del remake, la única secuela que tiene. Sigue la historia bastante bien que se cuenta en aquel remake, aunque sin ninguno de los protagonistas de aquella. Las muertes están bastante bien, aunque la trama no deja de ser un refrito de todas las otras. La verdad es que todas las películas se parecen bastantes. Sin embargo, es una película que disfruto bastante, quizás no sé por ser más actual o por algunas de las escenas que tiene. En fin, creo que en el tercer puesto va bien. Después de un ataque fallido contra el recluso y legendario conductor Frankenstein, el especialista de Black Ops, Connor Gibson, se infiltra en una prisión federal de máxima seguridad con un objetivo, derrotar a Frankenstein. Connor recluta a Baltimore Bob y List para luchar por su vida en este brutal mundo sin guardias, sin reglas y sin miedo. Pues sí, List, acabo de acordarme ahora, así que lo comento rápidamente. List, que también se llama Listas, es el personaje que une todas las películas del remake. Es decir, aparece primero en el remake, luego lo vemos en las dos precuelas y también aparece en esta secuela. Es el grandísimo punto de unión, aparte de temas de la trama, que tiene este remake. El segundo puesto es situada a la película original de Race 2000, del año 1975. Tiene dos actores que principalmente me gustan mucho, que son David Caroline y Sylvester Stallone. También hay que decir que, bueno, si bien las carreras no son tan grandes o tan fantasiosas como sí que en las películas posteriores por tema de efectos, lo cierto es que yo las veo muy bien hechas para haber sido hechas en ese año 1975 y me parece una película bastante entretenida. Vamos, que sin duda es de las mejores entregas de la saga y eso que a priori puedes decir que no es gran cosa y que quizás las carreras, pues eso, no son tan espectaculares. Pero oye, realmente como película me parece que está bastante bien y mejor que las otras que hicieron después. En una sociedad futurista se realizan carreras de automóviles, de las cuales los corredores no tienen límites de violencia y ganan más puntos entre más competidores puedan sacar fuera de la competencia. Y el primer puesto para mí es para el remake Death Race del año 2020. Me parece la mejor de toda la saga, tanto de las originales como de las historias que han salido después de este remake. En primer lugar tiene a Statham, que es un actor que me gusta bastante, entonces me pasa como en la película original, que tiene dos actores que me gustan mucho y con los que me lo paso bien cuando veo sus películas. Y es lo que me pasa también con Statham. Es un actor que si bien no podemos decir que es de Oscar, pero todas las películas que tiene sabes que vas a ver acción. Y es lo que me da esta película y es lo que me da este actor. Así que, guay. Por otro lado, la historia es diferente a la película original. Está bastante bien y usa otros actores que también son conocidos que a mí personalmente también me llaman la atención. Las carreras, las muertes, también me parecen las mejores que hay en esta saga. Porque quizás no abusa tanto de efectos especiales o los efectos que hay, porque si no recuerdo mal esta película fue lanzada en cines, pero el resto fueron lanzadas en DVD y Blu-ray. En esta está mucho más trabajado el tema de los efectos especiales. Está mucho mejor elaborado y en las otras se ve como muy falso. Hay sangre digital en las otras que queda bastante mal y eso en esta no lo hay. Así que, en fin, yo creo que The Race 2008 se merece este primer puesto como a la mejor, para mí, a gusto personal de la saga. La acción de esta película, pues transcurre en el páramo postindustrial de un futuro próximo, con el deporte más brutal jamás inventado como telón de fondo. Una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros para crear un pasatiempo tan cruel como lucrativo. Presos capaces de todo, un público global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular que se unen en Death Race. El tricampeón de velocidad Jensen Ames es todo un experto a la hora de sobrevivir en el desértico paisaje en el que se ha convertido el país. Crea haber cambiado de vida, pero el ex convicto es acusado de un terrible crimen que no ha cometido. La alcaldesa de Terminal Island le obliga a ponerse la máscara de Frankenstein, el favorito del público, al que parece imposible de matar. Y se le da dos opciones, competir o pudrirse en una celda. Con el rostro escondido detrás de la máscara metálica, el preso deberá sobrevivir a los tres días más terribles de su vida, enfrentándose a los peores criminales procedentes de las cárceles más duras del país si quiere ser libre. Al volante de un monstruoso coche armado con ametralladoras, lanzallamas, lanzagranadas, este hombre desesperado será capaz de destruir todo lo que encuentra a su paso para ganar el juego de masas más retorcido de la Tierra. Y además también consigue encontrar quién fue el que cometió el crimen por el que fue injustamente acusado. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido mi top de las que son para mí las mejores películas de la saga Death Race. Ahora tenéis que dejarme en comentarios vuestra opinión, si coincidís con este ranking o si es totalmente diferente. Y también pues darme vuestra opinión sobre esta saga, porque la verdad es que me interesa bastante. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a like!